Buenas tardes familia del City La Molina. Permítenos Señor hoy alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Te invitamos a alabarlo a Dios. Quiero alabarte Señor con todo mi corazón y quiero contar todas tus maravillas. Que todo lo que respire alabe al Señor. Alabemos al Señor con todas nuestras fuerzas. Señor tú eres mi Dios. Yo te exaltaré. Yo te alabaré porque has hecho maravillas en mi vida, en mi familia Señor, en la iglesia. Bendito eres. Gracias por tu fidelidad porque estamos seguros y confiados que tú seguirás haciendo tu obra. Te bendecimos, te glorificamos y queremos seguir alabándote Señor. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mar. Las obras de maldad no podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mar. Las obras de maldad no podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús. Elito y yo estoy. Ganaremos la batalla, riso el Señor. Pelearemos hasta el fin sin desmayar. Vamos a conquistar la tierra que nos dio. Y sigue el paso. Maravilloso es el que reina por los siglos Maravilloso es, Maravilloso es el que reina por los siglos Maravilloso es, el es el gran rey de gloria Maravilloso es, el es el gran rey de gloria Maravilloso es, él se mueve con poder en medio de su pueblo Si su pueblo le alaba, él se glorifica, él es maravilloso Él es el rey de gloria, por lo que en este instante le vamos a alabar Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Pero mira, mira, mira que lindo que se mueve Pero mira, mira, mira que lindo que se mueve Él es el rey de gloria, es el gran rey de gloria Él es el rey de gloria, es el gran rey de gloria Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Y seguimos alabando al señor ¡Epa! ¡Sí señor! ¡Epa! ¡Epa! Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano Hay una fuente de amor ¡Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón! ¡Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón! Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano Hay una fuente de amor ¡Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón! ¡Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón! Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que llena toda tu verdad Él es quien te llena de gozo y bienestar Jesús es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que llena toda tu verdad Él es quien te llena de gozo y bienestar Jesús es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Gracias porque sé que vendrán tiempos mejores Gracias por la salvación en la cruz Toma nuestras vidas Porque aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Ahora tengo ganas de alabarte, ganas de amarte porque tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan pruebas en tu cruz tengo protección, tengo salvación Por eso quiero seguir alabándote Y lo que me queda es para darte, dártela entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de mí Le das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra Que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste, así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte No, desde hoy en adelante Sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte No, y si es a tu lado, tengo ganas de vivir Señor, tú traes sanidad, traes libertad, traes gozo y salvación Por eso yo quiero danzar en tu presencia Quiero danzar Y quiero, Señor, alabarte Porque tú eres la fuente inagotable Que viene del cielo y fluye aquí Bendito sea, Señor El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Vuelva Que ahora sigue el gozo Así, así, así Así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Y seguimos Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Como un rayo Cayendo sobre mi Como un rayo Cayendo, cayendo sobre ti Como un rayo Que quema, que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Bueno, y así se alaba Gracias, mi Dios Quema y quema y quema y quema Quema y quema, que quema y quema Espíritu Cuema y quema, Dios Oh, mi Dios Señor, me quema y quema Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor con tu poder. Purifícame, purifícame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor con tu poder. Purifícame, 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 purifícame y lávame, renuévame y restaúrame Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, te quiero conocer. Dice tu palabra en Primera de Crónicas 16.11 Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Gracias, mi Dios. Quiero seguir adorándote en espíritu y en verdad. Dice tu palabra en Isaías 41.13 Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Tú me ayudarás, Señor. Tú siempre has estado a mi lado. Dice tu palabra en Primera de Pedro 1.3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza de vida. Tú nos das esa esperanza de Dios, Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Dice tu palabra en Salmos 119.1 Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Gracias, mi Dios, porque tenemos tu compañía, tu presencia y vamos, Señor, en tu camino y en tu verdad. Gracias, mi Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Salmos 119.1 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 En tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia Señor. Y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, yo quiero ir donde el agua salve el dolor y en la roca pues, yo quiero estar, yo quiero estar, donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia Señor. Y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Dios, quiero estar, donde el maligno no me toque, cúbreme con tu sangre Señor. Dios, yo quiero estar, fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh 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 Dios, en tu pres Esa hay canción, mi canción, en tu presencia, pertenezco yo en tu presencia. Oh Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. Oh, aleluya en tu presencia, oh aleluya en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, para adorar a tu santidad, en tu presencia. Oh, aleluya en tu presencia, Señor, príncipe de paz. En Salmos 27, 14, dice tu palabra, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Si, tú eres mi esperanza. En Segunda de Crónicas 7, 14, dice tu palabra, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Tu amor por mí, es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, Es por eso que te doy todo mi amor, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, Todo mi amor, salvador Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Yo te busco Yo te busco Con fuego es Mi corazón Yo te busco Yo te busco Que sirve a mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más Y a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Juan tú lo anhela Ayúdeme a cantarlo Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego es Con fuego es Mi corazón Mi corazón Si yo te busco Yo te busco Yo te busco Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más 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 A mi ser Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Amor, más a mi ser Más a mi ser Amor, más a mi ser Amor, más a mi ser Alabarte Señor Bendecir tu santo nombre Te glorificamos Señor Te bendecimos Y queremos quedar en el nombre De tu Hijo precioso Jesús Amén